Tanto tiempo que busqué, a dónde pertenecer, soñé en encontrarlo Me brindaste una ilusión, nuestra promesa de tu amor Tantas cosas que dejé atrás por ti Podía decir que fuiste tu padre Pero al final sé que fui yo el que daño Dime qué puedo hacer para mantenerme en pie Y seguir sonriendo para aquí ser feliz Si todo lo que pedí es un poco de ese amor Que aunque cambie, siempre vivía dentro de mí Sé que en caso de los dos, el sol no estará así Es mejor sanar lo que me hizo sufrir Pero sabes que es verdad No hay motivo, no hay razón Para eliminar todo acerca de ti Podría decir que fuiste tu padre Pero al final sé que fui yo el que daño Dime qué puedo hacer para mantenerme en pie Y seguir sonriendo para aquí ser feliz Si todo lo que pedí es un poco de ese amor Que aunque cambie, siempre vivía dentro de mí ¡Gracias! 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 Ya no hay más que decir Ya no puedo mentir Que me angustia al saber que ya no estás aquí No sé cómo expresar Que te quiero abrazar Y a mi lado sentirte Dime qué puedo hacer Para mantenerme en pie Y seguir sonriendo Para al fin ser feliz Si todo lo que pedí Es un poco de ese amor Que aunque cambie Siempre vivía dentro de mí Dime qué puedo hacer Para mantenerme en pie Y seguir sonriendo Para al fin ser feliz Si todo lo que pedí Es un poco de ese amor Que aunque cambie Siempre vivía dentro de mí ¡Suscríbete pa' ¡Suscríbete por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!